Tengo ni más ni menos que 100 segundos para demostraros si este Mavic Pro con este sensor de móvil puede grabar por la noche con cierta calidad. Además, lo vais a opinar vosotros. Venga, acompáñadme a volar. Modo automático, por supuesto. Sería ya bastante difícil controlarlo desde el cielo. El balance de blancos va por libre. A veces satura, a veces no. Tenemos también un buen enfoque que deja bastante nitidez. Sí, está sobresaturado, pero lo deja. También recoge muy bien los focos de luz. Y lo mejor de todo es que el gimbal funciona perfectamente. Si es que no se menea. Es increíble. No se mueve. De verdad que sacar escenas tan nítidas, entre comillas, es una verdadera gozada con este sensor. Móvil en modo automático. Lo han hecho excelentemente bien. Ojo, que no se puede grabar por la noche con un dron. Que está prohibido. Así que cuidado. Solo quiero enseñar que este Mavic Pro es un fuera de serie.